Una vez más lo hicimos Les saluda Osman Flores, orgullosamente nicaragüense El clásico desfile glamuroso De Dolce & Gabbana Couture Oscar G Roberto Cavalli Las tradicionales carreras de los famosos El lado humano de las celebridades Orgullo nicaragüense a escalas superiores Cubrimos todo lo que vos imaginas En la alfombra roja más larga De la industria latina Y desde el cuarto de prensa Compartimos reveladoras confesiones Expresadas por las estrellas Del mundo del espectáculo internacional Disfruta este fin de semana Un programa especial De premio a lo nuestro al estilo nicaragüense Por la señal exclusiva de Vox TV